Continuamos con los ganadores de Decor Gold Clásica aquí en Playa Dorada. Hemos pasado todo el día aquí, ya estamos en la etapa de la premiación y contamos aquí con la presencia del director de Cora Plata, el ingeniero Oliver Nazario, que es un ganador de jugar gol esta tarde. Saludos, ingeniero, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contento realmente por participar. Es la primera vez que participamos en un torneo como este. Nos sentimos altamente orgullosos por apoyar a Puerto Plata en torneos como este que vienen a ganar a todos los que participamos acá y toda la población. Ingeniero, ¿pero es la primera vez que usted está en un torneo o ha estado ya en otros lugares o aquí otra vez? No, es la primera vez que estoy en un torneo de golf, nunca había estado en un torneo. Bueno, ¿de veces en cuanto platicamos, jugamos? Tengo ya el golf como deporte número uno, desde hace un año y tres meses y ya pues hoy es la primera vez que participamos en un torneo y ganamos. ¿Y cuál es la categoría suya, ingeniero? La categoría C. Tiramos cinco bajos y por desempate pues quedamos en segundo lugar porque el hoyo uno pues ahí hicimos par y los otros hicieron un birdie y ahí no ganaron. Qué bien. ¿Para qué tipo de personas usted considera que es el golf? Para todo el mundo. Las personas lamentablemente tienen una concepción errada del golf, que creen que es algo caro y algo para personas... Sí, pudiente y no es así. Realmente el golf es un deporte para todo mundo. Lo que pasa es que hay que saber cuándo jugar y cómo jugar y simplemente es algo interesante. Bueno, ingeniero, pues muchísimas gracias y felicidades porque tiene su premio. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Plata Informativo al Minuto.